rtb si la s a final a gobiernos orenos en orénos en base a coawi usted acuerda ley plan porque desde hace dos años que nos persigue que no quiere sacar nuestro bañado sobre verdad y yo hace 49 años que vivo acá y no le voy a dejar hoy que no se percibe nacemos hay porque no se llamó hay da sedemo hay supecórala ese terreno da sedemo hay supecórala ese terreno se ve si no mi mío ya si no ya ra y se recoge para a pepón no hay que no se orenos en base oja de acuerda a dos putas en la oreja y vire a algo terreno fiscal oa ese se ha hecho a recolacuatía ese guá se ha recolacuatía cuaregua se 45 por ciento o agua pues es municipalidad agua como me dice a un gas y llamo de chocura visitanos en twitter arroba rtb nuevo p y facebook www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www radio tv nuevo paraguay puntocom rtb hacia el nuevo paraguay desde el pie musiquita crece desde el pie musiquita crece desde